En el colegio nosotros molestábamos con personajes gays, como por jugar ahí, y RCN me puso a que trabajara con un diseñador que era muy así como Hugo, a veces era un poquito más que Hugo, y yo lo veía y yo decía, wow, qué energía, qué pila, qué batería la que tiene para estar a las nueve de la mañana, a las dos de la tarde, a las nueve de la noche, todavía seguía eléctrico, y yo decía, wow, entonces ese personaje me ayudó mucho a crear a Hugo, había un tipo en el colegio que se llama Mauricio Rosso, que hacía muy bien a un gay, y entre los dos hacíamos personajes, con Antonio también, pero con Antonio teníamos como unos travestis que hablábamos por teléfono y eran como así, hola yo soy Roger y cómo estás, entonces nos gustaba era jugar.